... Benjamín Solari Coravicini Más conocido como Nostradamus, Argentina Fue un artista que se hizo famoso por los dibujos proféticos que realizó a lo largo de su vida En sus psicografías predijo varios eventos históricos Entre los que se encuentran la fertilización in vitro La llegada de un perro al espacio La revolución de Fidel Castro en Cuba El asesinato de John F. Kennedy La guerra de las Maldivas Y la caída de la dictadura militar tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial La renuncia del Papa Benedicto VI Y la elección del Papa Francisco Los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York Y la pandemia del coronavirus ¿Quién era Benjamín Solari Paravicini? Paravicini nació el 8 de agosto de 1898 Y fue parte de un linaje aristocrático al que le agregó su impronta farondulera Su bisabuelo materno fue esposo de Mariquita Sánchez de Thompson La patriota argentina en cuya casa se cantó por primera vez el himno nacional argentino Su madre, Dolores Paravicini Noriega Era prima del famoso actor Florencio Paravicini Y su padre, Benjamín Tomás Solari Que toda la vida ejerció como psiquiatra Y tuvo una importante carrera política que lo llevó a ser diputado nacional Paravicini fue diferente desde chico Solía dejar platos con comida para un duende Que vivía detrás del armario Y que según él lo visitaba de noche Una oportunidad Su mamá lo encontró conversando Solo en su habitación Y le preguntó que estaba haciendo Benjamín señaló hacia el rincón vacío Y respondió Hablo con el hombre de las alas El sacerdote civil De la séptima década Será un hecho de consolación La escasez de vocación espiritual De estudio seminarial Y de obediencia a la suprema castidad Será la causa El hombre civil Vivirá en Cristo Y para Cristo El hombre corriente en él Salvará al que no vio Hermano El que no vive en amor Vive muerto Amigo hermano Menester Es en la hora Que corre a hablar de Cristo Y de su regreso Menester Es el hacer ver Que Dios Es el movimiento De todo Movimiento vital De todo hecho De todo presente Y de todo a suceder Hacer saber Que si en el trastoque del mundo Se agranda Y presto será explosión El que le permite Para juzgar a la humanidad En su justo valor Y salvar al justo Que ora Él permitirá el desastre Para castigar al que le negó Y vituperó Llegada es la hora máxima Del principio del castigo Llega el fuego Llega el agua Llega la oscuridad Será el caos Un tiempo queda Horaz El mundo se tornará En antojadizo Ante la careta Austro Nanda Se inclinará Y la reverencia será El hombre pájaro Será admirado Pero esa cedera Desaparecerá Cuando el trueno De la guerra Asole Las comarcas del mundo Si la careta del mundo Cayera El mundo vería Al justo Castigo Si la careta del presente Carnaval humano Cayera Se vería llanto Tristeza Y hasta desesperación Si ella cayera Y los rostros Se enfrentaran En sinceridad Se terminaría La relleta diaria El encono preconcebido Los dilemas O odio De clases Y hasta verían A Dios Si la careta Perenne del carnaval Humano Cayera El mundo Sería un mundo En consolación Porque si ello sucediera Rodaría el mal Que les disfraza Y la tiraniza El mal Que los hunde Y divierte El mal Que les llevará A la condenación Si la careta Cayera Verían al justo En salvación Y sabrían Argentina Verá el reinado De la careta El antiplano Encierra verdades Que saldrán a la luz Al final Al final De los tiempos Cuando los medianos Regresen Allí Se oculta La raza Gigante Hombres Meditas El mar El mar Avanzará Inundará En diluvio Se derritirán Los cascos Polares El eje Tierra Regresará Y el ecuador Será polos El mal Será sangre Final De finales La capitana Del barco Mundo Ha caído En su pos El barco Mundo Luce una Capitanía De globo Inclado El que Resistirá Poco Los embates Del temporal Que trepa Estallará La capitanía Y el barco Mundo La deriva Marchará Hasta las costas Del hombre Y el hombre Salvará Al justo Cureza espiritual En Argentina Man no será útil En la guerra nueva Seis Seis Sesenta y seis Caos en Argentina La azodia De nuevo tango Será en Argentina Cuando el caer Del sesenta y seis Comience Luego regresará En literatura Y el país No será luego Regresará En acordes Y el país Será en triunfo Argentina Creará el comunismo cristiano Meditad Meditad Argentinos Llega Ya la era De las heras La gran prueba Comenzará En sesenta y seis Meditad Observad Y veréis En sesenta y seis En sesenta y seis En sesenta y seis